Un Padre Santo. Estaban muy, muy elegantes la vez pasada. ¿Ahora por qué otra vez? Bueno, ahora vamos a bailar un foxtrot. Entonces, por eso estamos de manteles largos. Señor. Pues es que queríamos que nos vieran elegantes otra vez. Ya después vamos a sorprenderlos con algo más. Pero esta vez queríamos vernos elegantes para ustedes. Vamos a ver los ensayos de los elegantísimos. Vamos a bailar una cosa que se llama... Es como food truck. Fox truck o algo así. Fox truck. Como el trote de la zorra. ¡Fuelta! 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 No, a uno de la hora. ¡Fuelta! 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 Tenemos una cargada complicada porque el vestido también complica un poco. Todo esto que tú crees que no lo van a aguantar, no lo van a aguantar. Va, pero para los barcos, niño. Siente mi vientre. Está yendo de lado. Está flaquita, pero sí le pesan los huesos. Tengo que ver más que veo más de ladito. El pecho para arriba, pecho paloma y los brazos y que la agarre, que mucho remate. ¡Fuelta! 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 No, siéntelo así, uno, ocho, cansado. ¡No! ¡Eso te es aclarado! Yo lo que hago es mirar por él para que todo esté en orden y que a la hora de bailar él esté tranquilo, relajado, mide por mí y yo por él. Pues me abraza mucho, me hace sentir bien, la verdad. No la culpo. Mira. Yo me sacrifico. O sea, soy muy sacrificada, la verdad. ¿Sí se pone sobrante? ¿Ella sí se pone sobrante? A ver. No usan en España. Bájalo. Pero practiquen mientras eso. Si no me hago eso. Perfume caro. Perfume caro, ¿eh? Hasta la axila. O sea, porque es que además viene Carlos y dice, no, es que se pone sobrante. Digo, huéleme la axila. ¿Sabes qué? Es como darse el té de calzón, ¿sabes? Así es. Sí, güey. Es como, ay, güey, ya sé, güey. Entonces ya no sé si es té de calzón para Carlos, para Miguel, para todos. O sea, ellos me quisieron oler la axila. Yo no se la vi a oler la axila. ¡Ah, caray! ¿Ven cómo la confianza de asco? Hasta la cotocha se huelen. ¡Qué barbaridad! Estefania y Miguel a su señal. Y estrellas. ¡A bailar! 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 ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Véngase para acá. Ah, sí, aquí nos quedamos entonces. Andrea Legarreta. ¡Qué bonitos! Muy bonitos. Son muy bonitos los dos, sin duda. Hoy se ven preciosos. Hoy se les alborotó lo bonito. Y, bueno, pues me encanta que nos están contando una historia. Miguel, aquí es evidente tus dotes histriónicos, tu talento para actuar porque en ningún momento te saliste del personaje. Entonces, tu mirada atrapaba a Estefanía. Entonces, eso es precioso. Los dos estaban totalmente conectados con la historia que nos están contando. Yo no los vi la semana pasada, ya lo saben, por cuestiones personales, pero sin duda adoré verlos el día de hoy. O sea, cómo se han acoplado como pareja la comunicación que se ve en el escenario, cómo la cargas tú, la fuerza que tienes también física y la disposición. Me encantaron, son hermosos. Latin. El foxtrot es uno de los géneros más complicados de bailar y creo que es la primera vez que están bailando foxtrot aquí en esta competencia. Me gustó el elemento del piano y la bella dama que estaba arriba también. Mucha coordinación. Excelentes cargadas, Miguel. Y más la sutileza con la que bajabas, Estefanía. Me gustó también realmente todo. O sea, la historia que contaron, cómo se acoplaron los dos, la energía no desbordada, sino contenida. Cuando tenían que imprimir velocidad, lo hacían. Las evoluciones también. Y yo creo que, sin temor a equivocarme, van a estar ustedes en la final. Fuertes declaraciones. No sé las otras parejas que esté pensando. Maestra Emma. Muy bien el inicio y el final. No me fijé si realmente, porque te tapas, no sé si realmente tocabas bien o mal el piano. Fíjense que las teclas son como las mías. Postizas, postizas. Así, poquitas, sí. Postizas, postizas. Bien, ¿eh? De plástico, pues. De plástico, pues. Exacto. Yo pensé que de aquí se veía muy bien la tocada y el movimiento. Y todo, precioso. Ay, pero se bajaron y todavía pintaba bien. Pero después se pusieron como en una posición como de esperar el trolebus o el metro, ¿sí? A que empezara la frase musical. Y entonces empezaron. No se vale. Esos chavos, si hay una pausa, llénenla. Que les palpite el corazón, que les palpite lo que quieran. Pero llenen esa frase musical para iniciar. Entonces, pero no se pueden quedar parados así como, a ver si pasa o no pasa. No manchen. O sea, no, no, no puede ser eso. Y después, y después, sí. Muy buen par tener, muy buen par tener. Me cae que sí. Todo muy bien, muy seguro. Pero, ¿por qué empiezan a deslizarse con una música tan bonita, tan rítmica, que les va diciendo como, y van en la rigidez los dos, también como saliendo del metro o del trolebus ya sentados de mucho tiempo, sí. O sea, no, no, chavos, no. Sí, continúen con la historia. Si la empezaron bien y la terminaron bien, mis respetos, con eso me voy, con el final. Pero lo de en medio estuvo fellito. Sí, muy fellito, sí, lo de en medio. Pero bueno, yo pienso también que él tiene que estar en las finales o los ahorcos, sí. Gracias, maestra. Nuestro director, Ariel. Bueno, yo creo que abordar este género es muy agradable porque es un rompimiento y es un reto para ustedes. Me pareció que hubo una ejecución bastante limpia. Entendieron los tiempos, los contrastes. Coincido en que sí hay que trabajar el personaje, es algo que hemos venido platicando. No solamente aborde la coreografía desde los pasos, sino desde la interpretación, porque eso es lo que le da la magia a todas las transiciones y los matices. Pero creo que bienvenida la propuesta. Creo que fue un trabajo bastante limpio. Felicidades. Vamos con calificación. Adelante. Y quería disculparme con todos, jurado, maestros también, con mi pareja. Porque sí, el otro día por ahí salió que llegué 41 minutos tarde, 41 minutos tarde. Pero esto fue porque tuvimos un pequeño problemilla por ahí. Alguien de la producción, de donde estoy trabajando en la telenovela, bueno, se contagió. Entonces, todos por fuerza tuvimos que ir a hacernos la prueba COVID. Y bueno, para mí también era mucho más importante pues la seguridad de mis compañeros, de mis maestros, etcétera. Se tardaron un poquito en hacerme la prueba, éramos muchos. Y les quiero pedir una disculpa. Digo, no fue como cosa mía, pero sí es mi responsabilidad estar a tiempo. Entonces, nada más una... No pasa nada, mijo. Pero ¿quién te contó los 41? Porque quiero saber los segundos. O sea, 41 cuartos segundos. Yo se lo conté, pero obviamente sé que es súper responsable. La verdad, estábamos jugando porque sé que siempre cuida a todos los que tienes alrededor. A mí también. Entonces, la verdad que todo pasa por algo. Qué bueno que no somos compañeras. Venga. No, te morirías. O sea, André Legarreta, vamos con la carificación. ¿Por qué te ríes, André Legarreta? ¿Qué dije? Me acordé de una amiga, de otra amiga que... De otro programa de otra amiga. Este, yo les tengo... ¡Dalo, Legarreta! ¡Dalo, dalo! Les voy a decir. ¡Dalo! Lo que pasa es que yo no los vi la vez pasada. Lo que yo vi hoy me pareció maravilloso. A lo mejor con un detallito, pero... Es que me encantaron. ¡Sí, Legarreta! ¡Sí! ¡Diez! ¡Diez para esta parejilla latín! Chachos, yo quiero hacerles una pregunta, y públicamente, y quiero la verdad, por favor. ¿El final fue así o hubo un errorcito? Porque no me quedó claro el final, nada más. No va a influir en la calificación que voy a dar. No, no, el final es así. Porque hay parejas que hacen, de repente, cometen un error y al último latín. Fíjate que no se notó el error, pero sí cometimos un error. Lo tenemos grabado, luego te lo enseñamos. Así fue, muy bien. Entonces, mi calificación para ustedes es un 9. ¡Casi 10! ¡Casi 10! ¡Maestra Ema! ¡7! ¡7! ¡Que nos dan 26 puntos muy buenos! ¡Vamos, por favor, con Paul y Escalona! ¡Bien bailaron, Escalona! ¡26 puntotes! A mí me gustaron mucho, se ven preciosos. ¡Bravo! ¡Bien bailaron, muchachos! ¡Que hicieron las calificaciones! Oye, un 10. Estamos felices. Yo creo que el trabajo, pues, tuvo el resultado. Entonces, bien. La verdad que sí se vio muy bien. Muchas gracias. Se vio el romanticismo. ¡Ega, ega! La clase. Yo siento que aquí hay un poquito de atracción. ¿O estoy mal? Mucha, mucha. Imagínate cómo no sentirte atraído por una mujer tan bella. Claro. Por eso. ¿Qué hago? Aparte, están del tamaño los dos. Muchas gracias. Además, nos vemos porque te la axila, te la ves. El buen Carlos, que anda ya bien enamorado, dice que fue como un tecito que le dieron. Dijo. Oye, no, pero espérame. ¿Y Carlos es de Manelic? Pues míralo, ahí anda también queriendo penalear a las parejas ajenas. ¡Ah! Miren nada más aquí hay, en este reality hay enamorados, muchos enamorados, 26 puntotes, que la gente vote por un tecito. Muchas gracias, sí, mañana voten mucho por nosotros, voten, voten. No peleen, bicicletas ajenas, y ya llevo el momento de recibir a Rayito Colombiano. Originarios de Iztapalapa, agrupación que surgió en 1997, y que gracias a su mezcla de ritmos México-colombianos y su estilo único, han logrado conquistar a su público. Es Rayito Colombiano, y esta mañana llegan con su ritmo al foro de hoy. ¡Bienvenidos! ¡Ya lo dijiste, Rayito de Iztapalapa para el mundo, Rayito Colombiano! El día de hoy nos traen una primicia, nos encanta, porque ya saben que son parte de la familia ustedes del programa hoy. Muchísimas gracias, nosotros así lo sentimos, y bueno, por eso traemos en exclusiva este tema que se llama Detente, que se va a, ya oficialmente, se va a estrenar mañana. ¡Ah, qué bien! Pues gracias por esta exclusiva que nos traen. ¿Están listos nuestros jueces para bailar? Porque siempre nos ponen a bailar, Rayito Colombiano.